Vamos a empezar con estos videazos, ya sabes, si te ríes, pierdes tu dignidad, así que de una vez vamos con todo, my brothers, con todo, con todo. Y ya empiezan las publicidades, bro, eso es lo que yo más, eso es lo que a mí me divierte, las publicidades. Ok, no vieron eso porque yo estaba con la estupidez, ok, espérate, ahora sí, el man está cayendo y la vaina como que se dobla de la nada y el man está volando y se muere. Esto es bien divertido, esto es bien divertido, el man está con el hielo y se va para la chingada. El man simplemente se murió y el amigo también y se cayó el amigo. Y este man está preparando, prepárate, prepárate. Este man sigue, oh, me voy a proteger con mi... y se metió en la vaina. Déjame darle un poquito a la música que no se escucha vivo. Ah, denunciar por robo de contenido No bro, esto no es robo de contenido Esto es No sé ni qué es Pero los manes están calladitos Yo no sé cómo no se pueden dar cuenta De que los manes están ahí El man hasta rompe la trampa y todo Tiene las dos personas ahí Tiene las dos personas ahí Y no se da cuenta ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible bro Ok 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 ¿Qué se supone que quiere hacer? ¿Qué se supone que está haciendo? No entendí Ok, no entendí Ok Ok Hay una persona Que está escondida No se sabe dónde está No, no, no Ah, es el que está al lado No entendí Que estupidez Nice Estos tipos de videos a mí me ponen feliz ¿Por qué? Porque me hace ver Que yo no soy tan malo En el te huevo Mira No, no, no Por favor No, no, no No, no, no Hay otra No sabía ¿Qué está pasando ahí? Wow Wow Qué miedo Putz No, no, no Yo no Ok Ey, yo nunca intenté esa vaina O sea, pero el man va volando El man es flash O sea, el man iba bien rápido, bros No, pinche publicidad de la Gamer, espérate ¿Cómo quito la publicidad? Qué miedo, bros Ok, déjame poner eso No, porque eso me dio carrizada, bros ¿Mantique? Qué miedo, que miedo Ah, ya la, y le hizo Ok, está bien Man, qué chupas con esa vaina Man, what? No, 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 eso es trapado El man se trajo al dragón El man se trajo al dragón Ah, vea What the f*** Wow Wow, you have to see this Viste, Aaron, qué chupas Ey, 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 qué trampa, qué trampa Mucha trampa, bro, mucha trampa Esto, esto no está bien Esto tiene que parar ¿Qué? Ese video es más viejo que la nalga Eso fue un buen prank Ey, qué miedo Yo nunca me he visto Esos payasos, man No Ok No No Esa música se escucha italiana Sí, sí, es bien italiana, bro What? What? Oh Qué mentira Oh Oh Ey, qué mentira Ay, ya la Oh 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 Bro, what? What? ¿Qué está pasando? No, no, no No, no, no What? Quedaron vivos No, hombre Mucha trampa Mucha trampa Oh Oh No, 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 no No Que trampa Nice Uno por uno, bro Uno por uno Nice Oye, esta música también inspiradora, bro Oh Hey sign a door being Yo eso Esta línea blanca es el exterior del cerfón. Puedes saltar uno de los pies, pero si los dos pies salen... ¿Qué? ¡Mime! ¡Mime! Eso ya no lo habíamos visto. Todo esto lo hemos visto ya. Nice. Poco a poco, bro. Poco a poco. ¿Por qué? ¿Qué? Yo siento que esto ya lo vi. Déjese porque ya lo vi. ¡Di que es Dios! ¡Madre mía! Nice. Nice. Stick me. All right. Buzz you. Buzz you. ¿Cómo estás? Está buena esa estrategia. Está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Escupí toda, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me han quedado vivo? No, no, no. ¿Qué te haces? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Noooo! ¡Nice! Ah, es que al man se le fue la internet Oh 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 No Así fue como se creó Minecraft Oh, eso fue bueno ¡Have a good time! ¡Have a good time! ¿Cuánto es que se saca la minchman chingadera? ¿Viste? ¡Noni! ¡No! ¡No! ¿Estás serio? ¡No! ¡Oh my God! ¡Nice! ¡Dragon Ball, bro! ¡Goku! ¡No! 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 Eso es algo que me pasaría a mí a... ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¿Qué? Bro, cálmate ¡Oh, Dios mío! ¡Mira en ti! ¡Te pagas! Renaloc 45 Yo siempre te recordaré Ahora viene la parte de Pretty Lo que yo no puedo hacer en mi vida Mira, eso ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Yo no lo puedo hacer ¿Ustedes se imaginan que uno de los clips Sea uno mío? No creo, porque yo no hago Este tipo de cosas ¿Tú crees que eso yo lo puedo hacer? No puedo hacer eso, el man hizo 3 headshots En un solo golpe El man se tocó la nalga y mató a un man Yo no puedo hacer eso ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Qué clase de droga es esa? ¡Mucha droga! ¡Man! ¡Oh! Mató a 3 como en un solo tiro ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Esa edición está en bomba ¡Oh! ¡La Double Pump! ¡Extraño la Double Pump, bro! ¡Qué buenos tiempos! La Double Pump, man Era lo máximo ¡Qué buena vaina! ¡Qué buena vaina! ¡Mira eso! ¡Nice! ¡Oh! Eso es mucha trampa Eso el man ni siquiera supo cómo hacer esa vaina ¡Mira eso! Yo no te puedo creer eso Soy pura suerte ¡Mira esa vaina! ¡Ey! ¡Zaina ¿Gae? ¡Ey! ¡Piche anuncio, Geis! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! Oh Ok Ok Have a good time Ok, estoy bien emocionado Ahora después de esto voy a destruir A un poco de gente Mira esa vaina, es que yo no puedo hacer eso ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? No Yo tengo que verlo Para creerlo Man Todos sabemos que nunca haremos algo así Eso es Es bien seguro, bro ¿Qué pasó ahí? Mira, con lag y todo El vaina se movía de que Man quedó en 5 de vida No No, 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 no Mucha trampa Y mal lo encerró Adentro del Del vaina ese Allá la trampa Estoy emocionado por la música Siendo que algo Algo bueno tengo que hacer por mi vida Mira esa vaina Tengo que poner esa música cuando voy a matar a alguien El man ni siquiera vio El man ni siquiera lo vio, bro Espero que hayan disfrutado de estos videos, bro Si se rieron, pues Fue mucho tiempo de reírse Si se rieron, perdieron la dignidad Igual que yo ¿Ok? Han perdido la dignidad My brothers